No me desampague a él, de noche y de día. Virgen de Altagracia, compañera mía, No me desampague a él, de noche y de día. Cuentan mis abuelos que un día llegaron hasta aquí, desde muy lejos. Vieron la falda de la loma, que estaba perdicita, e incitado tierno. Me dijo Juan Marcelo que él y Mar llegaron en Yola, navegando río abajo por el río Isabela. Pero yo creo que lo hicieron acabar, o tal vez, no sé, Quizá fueron sacados de sus parajes, y empujados hasta aquí, junto a otros desplazados. Lo cierto es que aquí nacieron nuestros padres, y después lo que les seguimos. Aquí están nuestras casas, encalamadas en las lomas, boleando las tañadas, abrazándose una con otra para no caerse, besando la orilla del río. Y aquí hemos construido nuestra cultura, con un poquito de lo que soñamos, y otro poquito de lo que trajeron nuestros abuelos. y aquí hay ya está. y ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!